La educación es un arma de construcción masiva. La maestría en planificación y perspectiva multisectorial del IAEM presenta una malla curricular vanguardista que en conjunto con el personal docente de excelencia permite un desarrollo profesional integral. Los profesionales formados en el IAEM están en la capacidad de afrontar retos y problemas complejos propios de la contemporaneidad. Personalmente, los conocimientos adquiridos en la maestría me han permitido abordar situaciones complejas de manera dinámica y profesional. Sin duda, la preparación del IAEM es necesaria para el fortalecimiento y el desarrollo del Estado ecuatoriano. Somos IAEM, la Universidad de Posgrado del Estado. Postula ya.